¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! ¡Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK! Durante los pasados 20 años en Magic han ido lanzando espadas, artefacto, equipos. Desde que nacieron los equipos en el bloque de Mirrodin han sacado espadas que combinaban dos colores. De acuerdo, daban a tu criatura, a la criatura equipada daban protección contra dos colores distintos y luego además, bueno, pues al hacer daño a un jugador se disparaban un par de habilidades relacionadas con dichos colores. Esas espadas siempre han costado 3 de maná, se han equipado por dos, podéis ver por aquí algunas de ellas y por allí en la parte izquierda de la pantalla definitivamente la que cierra el ciclo. Porque claro, en Magic hay 5 colores, por tanto de 2 en 2 hay en total un máximo de 10 combinaciones posibles. A lo largo de todos estos años habían ido saliendo todas las combinaciones de colores posibles. Son unos objetos muy preciados y muy queridos de la historia de este juego y estábamos ya deseando ver cómo se cerraba el ciclo y ha costado ni más ni menos que 20 años. Os recuerdo que cuando salieron estas espadas eran buenísimas, se jugaron en todos los formatos pero estoy hablando desde Standard hasta lo que luego posteriormente fueron Modern, Legacy, Vintage o sea, hasta los formatos más fuertes he visto jugar estas espadas y es increíble cómo han declinado con el paso de los años porque el juego ha evolucionado, se ha ido haciendo cada vez más poderoso, más rápido y las espadas al final han acabado resultando siendo lentas. Cuesta 3, 2 de equipar, si te matan la criatura pues has perdido digamos todo el tiempo, o sea que como que no merecen mucho la pena. Bueno, no me enrollo, en este vídeo vamos a ver la última espada que como digo cierra el ciclo de 10 espadas de 2 colores. Bueno, son incoloradas realmente las cartas pero están relacionadas con 2 colores, dando protección, dando más 2 más 2 que no lo había dicho antes y dando además un par de habilidades útiles. Bueno, como digo, se hacía el ciclo y vamos a comentar también algunos otros spoilers que se han filtrado últimamente. Bueno, algunas de las cartas que vamos a ver son oficiales, otras son filtraciones, bueno, ahora vamos a ver un poquito de spoilers de la marcha de las máquinas después de hablar de esta espada. Bien, como decía, tenemos aquí algunas de las imágenes, algunas de las versiones de estas espadas, como digo, siempre hacen referencia a 2 colores, ¿veis? Aquí se ve un poquito mal, ¿no? Pero aquí black y red, o sea, negro y rojo, white and blue, blanca azul, bueno, esta es contra rogues, o sea, contra bribones y contra clérigos, pero esta es de broma, ¿vale? Esta en particular es un poquito de broma. Bueno, hay muchas, como digo, hay 9 en total, cada una de 2 colores y nos faltaba la última que aquí la tenéis y ya sé que lo estáis esperando, vamos a por ella, Sword of Wands and Future. Como siempre, espada que cuesta 3 de jugar, 2 de equipar, va a ser mítica, por cierto, las primeras que salieron eran raras, porque cuando salió Mirodine originalmente en 2003 ni siquiera existía la rareza mítica, se inventó después. La criatura equipada gana más 2 más 2 y tiene protección contra azul y protección contra negro. En aquellos tiempos la verdad es que fueron muy duras las cartas, bueno, estas espadas, en aquellos formatos de standard y extendido en aquel momento cuando nació y luego posteriormente modern, en cartas que se jugaron mucho y que eran muy fuertes todas estas espadas. De hecho, tardaron mucho en sacar más espadas porque era un poco peligroso, ¿no? Ya con el tiempo pues ya da igual porque casi no se juegan, es un poco triste, ¿verdad? Como han quedado estas en el olvido. Y vamos a ver si esta espada en particular tiene alguna opción en standard, me gustaría mucho. ¿Sabéis cuándo tendrá opciones en standard esta espada? Cuando el color azul y el negro dominan el formato. Parece que es un poquito así, así que podrían llegar a tener alguna posibilidad. Bien, pues dice que siempre que la criatura equipada hace daño de combate a un jugador, hace Surveil 2. Surveil 2 es la habilidad esta de que miras las dos cartas del top, ¿vale? Y las puedes dejar arriba o en el cementerio como tú quieras, en orden que sea y como sea, ¿no? Iba a decir Surveil el nombre de la habilidad, lo tenía en la punta de la lengua, lo he estado pensando mientras preparaba el vídeo y ahora pues se me ha olvidado, es que soy un genio. Bien, entonces, después de haber hecho Surveil 2, puedes lanzar un hechizo o un conjuro de coste 2 o menos de tu cementerio. No tienes por qué haber hecho Surveil con ese conjuro instantáneo en este proceso, sino que cualquiera que tuviese en el cementerio, gratuitamente, sin pagar su coste de mana. Tiene que ser de coste 2 o menos. De coste 2 o menos se me ocurre en Vintage, pues Ancestral Recall, Time Walk, se me ocurre en estándar, yo que sé, jugar con fuego, impulso, cartas así que más o menos son así buenas y que se podrían jugar gratuitamente, ¿no? Y si lo haces, se exilia en lugar de ir al cementerio. Como digo, la espada es bastante buena, habría sido muchísimo mejor hace 20 años o hace 15 años cuando las espadas eran algo importante y me gustaría mucho volver a verlas brillar en estándar. Me gustaría que el formato volviese a ser un formato más sano. Actualmente estándar es un formato no muy querido por la comunidad porque acaba siendo muy repetitivo, un poco frustrante, al final siempre he dominado por 2 o 3 mazos nada más, que eso es una tónica general de siempre, lo he dominado por 2 o 3 mazos, pero como que será una nueva colección y casi no cambia nada y o se quedan cortos o se pasan con el poder de las cartas, ¿no? Bueno, esta espada, como digo, me gusta mucho el dibujo, me gusta mucho lo que hace y ojalá vea juego. Tenemos unas cuantas cartas más que comentar, así que esto solamente es el comienzo del vídeo. Por cierto, si no lo has hecho todavía, dale me gusta y suscríbete al canal porque, o sea, no es gratis, o sea, no te va a costar nada. Si activas la campanita, YouTube te notificará cada vez que suba un nuevo vídeo y, por supuesto, comentarios y compartir el vídeo se agradece un montonazo. Venga, vamos a poner esa segunda carta que es Realme Breaker de Invasion 3. ¿Vale? Un artefacto legendario, ¿vale? Por cierto, las espadas son artefactos, pero no son legendarios, son artefactos equipos. Coste 3, artefacto legendario que cuesta 2. O sea, que cuesta 2 activar su primera habilidad, giras, y el oponente objetivo muele 3 cartas, es decir, coge las 3 cartas del top de su mazo y las pone en el cementerio. Dice, a continuación, pon una carta de tierra de tu cementerio en juego, tirada bajo tu control. Eso está brutísimo, me parece buenísima, ¿no? Porque, otra vez, como antes, la tierra no tienes por qué haberla molido en el proceso, ¿vale? Dice, una tierra de tu cementerio, sea cual sea. Bueno, del oponente, ¿vale? Pero la pones en juego bajo tu control, es a lo que iba. Entonces, gana, si esta tierra fuera a dejar el juego, fuera a dejar el campo de batalla, la palabra correcta, la expresión correcta, exílela en lugar de ponerla en cualquier otro lugar, ¿vale? O sea, si va a subirse a la mano, o va a ir al cementerio, o al mazo, cualquier cosa rara que pudiese hacer, se exile en lugar de eso, ¿no? Me parece bastante, bueno. Como acelerador de maná, ¿vale? O sea, cuesta 3 de jugar. Para un mazo de moler es brutal, ¿vale? Por supuesto, porque es una carta de moler, pero incluso aunque tu mazo no sea de moler, es un poquito lenta, un poquito pesada, pero quizás algún mazo pueda aprovecharla, sobre todo algún mazo que pueda reducir el coste de los artefactos, o el coste de las habilidades de los artefactos, o algo por el estilo, ¿no? Dequeas 3 cartas al rival, es decir, mueles 3 cartas al rival, y coges una tierra de su cementerio, y la pones en juego bajo tu control. Si de cualquier manera fuese a dejar el juego, se exilia esa tierra, no va a ir a ningún otro sitio. Vale, y luego la segunda habilidad, que es carísima, obviamente, nunca va a ocurrir, ¿no? Por 10, la giras, lo sacrificas, y buscas en tu mazo cualquier número de cartas de Praetor. No sé exactamente a qué se refieren con cartas de Praetor, es un tipo de criatura Praetor, y las pones en juego, y entonces barajas. Pues ahora mismo me pilla totalmente desubicado, no sé a qué se refieren con Praetor. Quiero pensar que alguna carta de Magic, alguna criatura es tipo Praetor, que no sé cómo lo traducirían, y por eso no estoy diciendo mucho sobre ello, ¿no? Bueno, habrá que ver el resto de la colección, si hay más Praetors por ahí, y habrá que ver, habría que mirar un poquito el oráculo de Magic, el oráculo de Magic, por cierto, es algo muy importante, y es una página web en la que Wizards of the Coast tiene todas las cartas de la historia de Magic registradas, y todos sus textos, de modo que tú pones cualquier palabra que aparezca en este texto, pones Praetor, y te saldría todo lo que haga referencia a Praetor. Lo digo por si lo buscáis, ponéis en Google, MTG, o sea, Magic the Gathering, MTG, no, perdón, Magic the Gathering, Oracle, en inglés, en lugar de oráculo, Oracle. Y ahí ya saldrá el oráculo, que ahora ya le cambiaron el nombre, ya no es oráculo, ahora lo llaman Gatherer, ¿vale? El reunidor o algo así, podríamos traducirlo. Gatherer, pues como The Gathering, pues Gatherer. Bueno, se me va la pinza. Venga, va, ya sabéis. Luego ya me lo dices en los comentarios, si lo sé, lo sé, lo sé, domingo se te va la olla. Últimamente se me va más de lo normal, yo creo. Siguiente carta, Negate. Una reedición que, yo no sé por qué, está todos los años reeditada en Standard, todos los años. Negar, una de los mejores contrahechizos de la historia, está siempre en Standard y siempre juego tanto de base como de banquillo. Es la típica carta que yo siempre digo, hombre, es especialmente buena de banquillo, porque quizás tu rival solamente juega a criaturas y no vale para nada este Negate, vale este Negar, pero en general es bastante buena porque quién no va a llevar algo que no sea una criatura en su mazo, ¿no? Entonces siempre hacen algún trabajo. Por eso, generalmente en Standard, los mazos azules así de control, uno o dos Negar suelen llevar de base y otros dos o tres de banquillo para completar los cuatro, ¿no? El póker de Negar en los mazos. Luego tenemos por aquí Transcendent Message, cuádruple azul y X en el coste, es un instantáneo con un coste bastante bestial, es rara, o sea que cuando ves que una carta rara puede ser muy buena y tiene Convoke, ¿vale? Es decir, puedes pagar su coste girando criaturas, ¿de acuerdo? Su coste, su parte genérica, ¿no? Puedes, each creature, bueno, cada criatura que tapeas, mientras lanzas este hechizo, paga un maná genérico o un maná del color de la criatura. Vale, la última vez que dije Convocar en este canal lo dije mal. También puedes pagar el maná azul si giras criaturas azules. Pues el otro día cuando hablé de Convocar en no sé qué carta, se me fue la pinza y dije que no, que no, que solamente el maná en color o no sé por qué dije solamente eso. O sea, realmente si tienes muchas criaturas en mesa esto lo puedes jugar gratis y es un roba X. No creo que sea especialmente bueno porque los mazos que roban muchas cartas, que juntan mucho maná para poder jugar este tipo de hechizos instantáneos tan caros, suelen llevar pocas criaturas. Entonces no le veo mucha coordinación. Pues sí, la última vez me acabo de dar cuenta que hablé de la palabra Convocar. Es una palabra clave concreta que generalmente aparece en Ravnica, en el plano de Ravnica. No es una que se use todos los días. En estándar si la usas, de hecho la he jugado cientos de veces. Me acuerdo en el estándar último de hace tres o cuatro años de Ravnica para jugar el avión elefante que tenía que convocar y lo jugabas gratis girando cinco criaturas blancas. El coste era cinco en total, uno blanco y cuatro genéricos. Pues lo dije mal el otro día, así que ya sé que en los comentarios me lo habréis corregido 30 veces, no lo he visto porque a lo mejor no los he visto todos. Y hoy no me vais a decir nada en los comentarios porque hoy sí lo he dicho bien. El maná azul también se puede pagar con la habilidad de convocar. Siguiente carta. Elspets Smite. Por un maná blanco instantáneo hace tres puntos daño a la criatura atacante o bloqueador objetivo y si fuera a morir este turno esa criatura además se exilia. Esta carta es buena. Yo creo que es una carta bastante jugable incluso para construido. Mucha gente pensará no, este es el típico buen hechizo delimitado. En limita es brutal por un maná blanco hacer tres daños a no atacante o bloqueador. Pero en construido lo veo bastante bueno. Típico mazo de control con tu maná blanco enderezado o tu cartita en la mano esperando a que el rival te ataque con con un polluelo del fénix de esos. Toma, pum, te lo mato y encima se exilia. Me parece perfecto. Me parece que esta carta es muy buena y muy jugable en construido y ya no solamente en estándar sino casi en cualquier formato en el cual pues haya criaturas pequeñas, rápidas, agresivas. Toma Tarragabans por ejemplo, ¿no? O sea, en modem veo que esta carta trabaja bastante buena, instantáneo, pocas pegas. Sí, es cierto que la criatura tiene que estar atacando o bloqueando y solo hace tres daños, solo, pero por un maná blanco que más quieres, ¿no? Muy buen removal este, por cierto. Mirodyn Avenged, Mirodyn Vengado podríamos decir por un maná negro instantáneo destruye la criatura adjetivo que ha recibido daño en este turno y además robas carta. Esta carta es muy buena porque es un 2x1 destruye una criatura y además robas carta, ¿vale? El problema es que la criatura tiene que haber recibido daño, eso es lo que la limita bastante y es lo que hace que seguramente esta carta no pase el corte de construido porque si ya has tenido que hacerle daño vas a tener que gastar además esta carta. Normalmente en construido hay menos ataques y bloqueos que en limitado. Esta carta en limitado sí me parece muy buena en limitado. Hay muchos bloqueos de mi 2-3 bloquea tu 2-3 o mi 1-1 bloquea tu 6-6 bueno, pues ni siquiera pierdes cartas. Sí, se me ha muerto mi 1-1 de igual porque robo carta, ¿vale? Ha hecho su trabajo y además robas carta. Esta carta es muy buena en limitado pero no creo que esté pensada para construido. Traumatic Revelation por 2 conjuro el oponente objetivo muestra su mano y puedes elegir una criatura o una batalla. Mira, el primer quita cartas de la historia que hace objetivo a batallas. De ahí, si lo haces ese jugador descarta esa carta y si no ah, puedo elegir a ver ah no, tú puedes elegir, ¿vale? Si por lo que sea no tuviese en mano criatura o batalla entonces incubas 3. El tema de incubar es que pones un artefacto en mesa llamado incubadora y si pagas 2 manás esa incubadora se da la vuelta se transforma y lo que hay detrás es una criatura pirexiana 0-0. Pero como tiene incubar 3 entra con 3 contadores más 1-1-1 ese incubador así que al darse la vuelta los contadores permanecen y será un 0-0 con 3 contadores más 1-1-1 Así que estamos diciendo que por 2 de mana tienes un quitacartas decente contra criaturas y batallas si las batallas se popularizan mucho y se juegan mucho este quitacartas va a ser bueno, ¿eh? Este quitacartas me parece que va a ser bueno y si no, bueno pues una criatura, ¿vale? Perfecto, no está mal y si no si no aciertas con ninguna de las dos cosas pues pones un 3-3 primero por 2 de mana para ver la mano del rival y luego con otros 2 de mana lo conviertes en 3-3 no me parece mal quitacartas específicamente bueno de banquillo contra mazos que tengan batallas que, a ver yo creo que las batallas van a ver juego porque son bastante decentes como hemos venido viendo en los días previos Luego tenemos por aquí Seal from Existence por 3 encantamiento que tiene War 3 es decir si le hace objetivo un rival con hechizo o habilidad tiene que pagar 3 más para que no sea contrarrestado y cuando entra en juego exilias el permanente objetivo que no sea tierra que un oponente controla mientras esto esté en juego genial o sea tenemos un anillo del olvido con War 3 está muy bien la verdad puede llegar a ver juego incluso en estándar porque en estándar actualmente de hecho hay algún encantamiento de este estilo de coste 2 de coste 3 que ve juego pues ¿por qué? porque son encantamientos y eso genera quizás algunas sinergias y este tiene una pequeña ventaja y es que tiene War 3 ni no es mala esta carta ni creo que vaya a ser una bomba pero mira es factible que llegue a haber algo del juego el limitado es buenísimo el limitado es una de las mejores cartas pega doble blanco es cierto que el anillo del olvido cuesta solamente un mana blanco cuesta 3 en total pero solamente uno blanco y este cuesta doble blanco pero la carta es bastante decente bastante interesante Into the Fire por 3 conjuro rojo eliges una de las dos opciones primera opción 2 daños a cada criatura planeswalker y batalla esta carta es buena ya de por sí esta carta es buena iba a decir bueno esta es la típica detonación ignia ¿se llama así detonación ignia? no, no se llama detonación ignia ¿cómo se llama? la que hace dos bueno, de toda la vida que por hay una carta roja de toda la vida joder, no me sale el nombre detonación ignia se llama ¿no? por 2 de mana hace 2 daños a todas las criaturas perfecto pues esto hace lo mismo por un mana más pero también hace daño a planeswalkers y a batallas o sea, si tú juegas batallas te haces daño a tus propias batallas para quitarles contadores para que se den la vuelta genial si el rival tiene planeswalkers dañas a esos planeswalkers típica Liliana que entra hace en el menos 2 de Liliana y se queda con un contador la matas y luego dos daños a cada criatura es muy buena habilidad o sea, está muy bien a ver por favor lo voy a tener que buscar de verdad es que soy más tonto es que ya sé que no ya sé que no he dicho los vídeos lo sé sí, era detonación ignia lo había dicho bien lo había dicho bien una de las cartas más míticas y queridas de la historia de Magic mira, precisamente este es el Gaderer aquí lo tenéis este es el Gaderer de Magic precisamente ¿vale? o sea, lo podéis buscar por ahí ponéis en Google Magic Gaderer por ejemplo y os va a salir y entonces mira, ya que estamos esta es la detonación ignia la detonación ignia hace 2 puntos de año a cada criatura no carta que se ha jugado muchísimo durante muchísimos años en estándar cuando ha estado en estándar en otros formatos en modern incluso en legacy ¿no? y ya que estamos ponemos Praetor en el buscador mira, ya que vamos a aprovechar el tirón bueno, nos sale precisamente una carta que se llama Vexilus Praetor pero no quiero que me saques una carta quiero que me saques todo aquello a lo que hace a lo que hace relación esta palabra Praetor y que quizás joder, que mal está hecho esto ¿no? si pongo Praetor ¿me vas a volver a sacar una carta concreta que se llama Praetor? sí es que quiero que me saque todas las cartas de Magic que hacen relación a la palabra Praetor que hacen bueno, pues Praetor bueno, pues por aquí podríamos ¿no? pero quiero ver en tipo de criatura es que a mí me sonaba en tipo de criatura o es subtipo de criatura que complicado es el buscador la verdad en lugar de poner la palabra y que Google o sea, y que Google que el Gadderer te diga todo aquello lo que hace relación y ya está ¿no? sería más sencillo que tengas tú que andar poniendo mil cosas ¿vale? ah, mira tipo de criatura Praetor efectivamente como decía pues mira estos pirexianos está cambiado ¿no? fijaos una cosa tipo de criatura Praetor-Pirexian ¿vale? Pirexian-Praetor aquí pone magistrado ¿eh? ¿le han cambiado el tipo de criatura o qué? a esto a la L-Snorn yo creo que sí ¿verdad? le han cambiado el tipo de criatura a L-Snorn aquí sí pone magistrado pirexiano ah, vale entonces Praetor es magistrado magistrado pirexiano vale, vale todos estos son Praetors ah, todos estos pirexianos que hay en estándar por cierto muchos de ellos están ahora mismo en estándar también es magistrado ojo, vale entonces la carta que comentabas antes de los Praetors es bastante bastante relevante bastante relevante por cierto y solamente hemos leído la primera parte de esta carta que me ha gustado Into the Fire segunda parte pon cualquier número de cartas de tu mano en el fondo de la biblioteca y entonces robas ese mismo número de cartas más uno una carta bastante buena para llevar de base en cualquier mazo he dicho especialmente buena de banquillo contra mazos de criaturas pequeñas pues si tú llevas un mazo de batallas contra planes walkers pero puedes llevarla en cualquier mazo porque si no vas a poder jugar el Into the Fire sacándole el valor dices bueno pues lo juego lo cambio por las o sea puedo cambiar cartas de mi mano además el o sea puedo jugar el Into the Fire sin perder carta porque además robas una carta adicional después de haber dejado las que tú quisieras en el botón así que está bastante bien esta carta es bastante jugable yo creo que en estándar verá juego seguro seguro muy buena ¿qué más tenemos por aquí? Sculptor Perfection Sculptor Perfection por 4 encantamiento cuando entra en juego incubas 2 ¿vale? de lo que hemos comentado antes y todos tus pirexianos ganan más 1 más 1 cuesta 4 de mana qué pena que el coste yo creo que es un pelín elevado por cierto la incubadora lo que pone es un pirexiano le da más 1 más 1 a todos los pirexianos yo creo que 4 es un pelín alto de coste para esta carta tendría que haber costado 3 para empezar a ser jugable y 2 para ser buenísima claro con coste 2 sería bueno es que con 2 coste 2 estaría muy rota pero también hay que tener en cuenta que tampoco hay tantos pirexianos ¿no? a los que vayas a sacar partido pero bueno una carta como mínimo interesante porque ya de por sí te pone un segundo permanente una incubadora que se puede transformar en un pirexiano que va a ser un 2-2 más el más 1 más 1 este va a ser un 3-3 al final por 4 y 2 de mana estás poniendo un 3-3 estás dando más 1 más 1 a todos tus pirexianos no me parece mala del todo ya digo que creo que no va a pasar el corte de estándar porque el coste para que fuese buena buena sería 2 en coste 3 empezaría a ser jugable y coste 4 creo que está un pelín alto de coste y tenemos por aquí una carta que es traído de MTG Goldfish vete a saber no sé si esta carta salió en japonés en chino en ruso en ruso ya no creo que en ruso ya las han dejado de hacer o en el idioma que fuese en portugués en español el caso es que MTG Goldfish que seguramente os la recomiendo la mejor página web de Magic toca todo lo que es Magic todo lo tiene todo, todo, todo lo que quieras bueno es un instantáneo de coste 6 de circuit coste 6 instantáneo que tiene convocar como ya hemos explicado antes y que dice puedes lanzar hechizos de conjuro este turno como si tuvieran flash o sea decir abre fin instantáneo eso sí o sea dices oh en el turno del rival puedo tirar conjuros sí sí pero has tenido que pagar 6 por este close de circuit vale puedes haberlo convocado pero cuántas criaturas vas a tener en mesa y si tienes tantas criaturas cuántos instantáneos y conjuros llevas en tu mazo bueno sigo leyendo será un poquito grande cuando lanzas tu siguiente instantáneo o conjuro este turno lo copias dos veces el hechizo que sea y puedes elegir nuevos objetivos para las copias es carísimo esto o sea es carísimo o sea cuesta 6 y luego tienes que lanzar el siguiente instantáneo conjuro que lo puedes hacer a breve instantáneo si era un conjuro y por mucho que puedas convocar cuántas criaturas puedes tener en mesa para convocar esto y que haces realmente una brada eso sí el efecto es absolutamente bestial yo creo que esta es una carta más interesante para intentar jugarla gratis de alguna manera más que intentar convocarla y tenemos por aquí Bridge the Multiverse por 7 conjuro cada jugador se dequea 10 cartas es decir se muere 10 cartas 10 cartas del top de su mazo al cementerio por cada jugador eliges una criatura o Plainswalker en su cementerio los pones en juego bajo tu control eso por cada jugador o sea del rival elijo una criatura y un Plainswalker y los pongo en juego bajo mi control y de mi cementerio elijo otra criatura y otro Plainswalker y los pongo en juego bajo mi control entonces cada criatura que tú controlas se convierte en Pirexiana como añadido a sus otros tipos no me parece mala esta carta coste 7 es muy alto lógicamente pero es que te está poniendo en mano o sea en mesa perdón bajo tu control directamente 4 permanentes puede que el rival no lleve criaturas puede que no lleve Plainswalkers pero raro será que no lleve una cosa u otra teniendo en cuenta que esto no se va a hacer en los primeros turnos es coste 7 se va a hacer en el turno 4, 5, 6, 7, 8 de partida ya habrán ido muchas cartas a los cementerios de queas 10 cartas adicionales al cementerio ojo como de queador esto también son 10 cartas son muchas ¿no? y obviamente tu mazo va a tener criaturas y planeswalkers si llevas bridge de multiverse y el rival o lleva criaturas o lleva planeswalkers algo tiene que llevar lo normal será que lleve las dos cosas también imagina la típica monoblack que lleva seoldred si lleva lilianas por ejemplo esta carta me parece que es buenecilla yo la veo la veo jugable la veo la veo suficientemente buena como para ver juego en estándar ya típico mazo de rampeo pero vamos la típica verde negra de estas volgaris de control con buenos planeswalkers buenas criaturas me parece una carta decente esta me gusta bastante luego tenemos para aquí stoke the flames que si no me equivoco es una reedición de una carta que ya existía por 4 hace 4 daños a cualquier objetivo es instantáneo y tiene que convocar esta carta es suficientemente buena como para pasar el corte de estándar los mazos rojos agresivos o mazos en general que lleven rojo y necesiten alguna chispa así que haga 4 pueden llegar a jugar esto por 2 3 de maná 1 de maná 0 de maná incluso si tienes muchas criaturas creo que es una carta decente y podría llegar a ver juego y ya está con esto terminamos el vídeo que realmente el vídeo estaba dedicado a las espadas y todo lo demás ha sido un añadido extra de los spoilers que han ido saliendo estos últimos días así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo